He aquí mi presencia pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido porque este es el camino de la separación y tu no sabes como esto afecta mi corazón Dios mio ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita mi mujer no me escucha estando allá acostada no me abraza no me besa no me dice nada culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas haciéndote pasar muchos días de tristeza porque no me di cuenta que yo actuaba muy mal ahora el remordimiento me quiere mandar hombre al fin donde quiera que me paro las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo y así sucesivamente pude perder la gente habla sin parar sin tan siquiera saber pero hoy es tarde escogiste tu decisión me abandonaste y así cumpliste con tu misión pero hoy yo lucho para que yo ya no pueda seguir yo se muy bien que es imposible pero voy a seguir mis sentimientos hoy se inclinan a tu día mañana buscaré un camino a la salida pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso te recuerdo cuando te pegaste a mi te recuerdo como me aferraba yo a ti te recuerdo a los ojos soñando en una noche de pasión no me escuchas lo que mires se revuelve en mi corazón te noto muy pálida no eres la misma te falta la sonrisa que dibuja tu carisma te siento muy fría tus labios resecos inútil te ves y sin faltarte al respeto pero esto no importa te amo como eres y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres Dios me creo para quererte a ti yo maldigo el momento en que te perdí y esta pérdida es indudablemente eterna quisiera inventarme una luz moderna que alumbrara el camino de la felicidad porque sinceramente no acepto la realidad un ser humano no es capaz de aguantar este peso yo sufro me remuerdo y lloro en exceso si crees que exagero pues lo hago por ti porque demuestro lo que tu significas para mi me acuerdo cuando te dejaste a mi me acuerdo como me aferraba yo a ti me acuerdo como soñando en una noche de pasión no me escuchas lo que mires se revuelve en mi corazón me acuerdo de la brisa que nos acariciaba pues el viento a nuestra relación apreciaba tu pecho junto al mío el calor provocaba y así por el estilo nuestras almas entregaban me acuerdo de la noche en que tu me conociste todas las caricias agradables que me hiciste me acuerdo de todas las palabras que dijiste diciéndome el secreto que el amor si el hiciste pero con el tiempo el libreto cambió pues la malicia como siempre pasa según yo yo no creí en tu palabra te ignoré como a mi perro y mírate ahora mañana es tu entierro me tira en esta caja sin poderte mover todos te lloran y me culpan sin poder comprender que fue un error no tenía los ojos bien abiertos mi amor perdóname aunque hayas muerto me acuerdo cuando te quedaste a mí me acuerdo cuando me aferraba yo a ti me acuerdo cuando estoy soñando en una noche de pasión no me escuchas no me mires se revuelve mi corazón no me escuchas 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 no No recuerdo. Vamos a bailar, la cumbia loca, vamos a gozar esta cumbia loca. Vengan todos a bailar, este ritmo tropical, ya la cumbia va empezando con el capi pa' gozar. Y la raza va llegando, va a empezarla a marcar, esta cumbia si esta loca, y ahora todos a gozar. Vamos a bailar, la cumbia loca, vamos a gozar esta cumbia loca. Vamos a bailar, la cumbia loca, vamos a gozar esta cumbia loca. Vamos a bailar, la cumbia loca, vamos a gozar esta cumbia loca. Vengan todos a bailar, este ritmo tropical, ya la cumbia va empezando con el capi pa' gozar. Y la raza va llegando, va a empezarla a marcar, esta cumbia si esta loca, y ahora todos a gozar. Vamos a bailar, la cumbia loca, vamos a gozar esta cumbia loca. Vamos a bailar, la cumbia loca, vamos a gozar esta cumbia loca. Vamos a bailar, la cumbia loca, vamos a bailar, la cumbia loca, vamos a gozar esta cumbia loca. Y esto te lo dice César López. Para Guillermo Santibáñez, en cabina. Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, ay que tu amor me está olvidando. Sé que es difícil para mí el tratar de olvidarte, ay que será de mi destino. No vayas a pensar que siento pena, si notas que se brilla aquí en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, ay que tu amor me está olvidando. Sé que es difícil para mí el tratar de olvidarte, ay que será de mi destino. No vayas a pensar que siento pena, si notas que se brilla aquí en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre y la vengo gozando. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre y la vengo gozando. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre y la vengo gozando. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre y la vengo gozando. Porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi sangre y me pone contento. La cumbia que vengo cantando, la cumbia que vengo gozando. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre y la vengo gozando. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre y la vengo gozando. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre y la vengo gozando. Porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi sangre y la vengo gozando. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre y la vengo gozando. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre y la vengo gozando. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre y la vengo gozando. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre y la vengo gozando. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre y la vengo gozando. Vives tan rodeada de pobreza No tengas pena y no tengas defensa Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar Porque soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Que un destino fue mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Para la tiana, porque te viene Vives tan rodeada de pobreza No tengas pena y no tengas defensa Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar Porque soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino fue mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Los cabrís ¡Los cabrís! ¡Los cabrís! ¡Los cabrís! Para todas las Raquelitos Las caderas de Raquel me vuelven loco, me vuelven loco Las caderas de Raquel me vuelven loco, me vuelven loco Las caderas de Raquel me vuelven loco, me vuelven loco Se mueven para allá, se mueven para acá, se mueven con sutura Las caderas de Raquel se mueven para allá, se mueven para acá Se mueven con sutura las caderas de Raquel Las caderas de Raquel me vuelven loco, me vuelven loco Las caderas de Raquel me vuelven loco, me vuelven loco ¡Gózalo con el capi! Se mueven para allá, se mueven para acá Se mueven con musura las caderas de Raquel Las caderas de Raquel Me vuelven loco, me vuelven loco Las caderas de Raquel me vuelven loco, me vuelven loco Gracias por ver el video. 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 Esta es... Gracias por ver el video. Acércate... 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 Dame tu amor... Acércate... Acércate... Quiero tu amor... Cumia... Cumia... Un abrazo... 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 Y tú me tendrás que amar Y tú me tendrás que amar Y tú me tendrás que amar No es engaño y nada más Estás pidiendo, estás pidiendo Que me quieres, que me amas Pero es mentira No es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Estás pidiendo, estás pidiendo Que me quieres, que me amas Pero es mentira No es engaño y nada más Estás pidiendo, estás pidiendo Estás pidiendo, estás pidiendo Estás pidiendo, que me quieres, que me amas Pero es mentira No es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora ¡Gapi! 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 Gracias por ver el video.